La pregunta es, por primero felicitaros por el pase de ayer, ¿cuál es vuestra impresión después de este pase? Yo creo que nos llevamos una sensación muy buena de este festival, porque ya estoy más relajado, pero estábamos muy nerviosos por poner la película aquí porque tantas películas hemos visto aquí, o sea, quiero decir, es como poner la peli en Nochebuena a tu familia, o sea, hemos pasado tantas, tantas horas aquí en este mismo cine, viendo tantas películas, que es una emoción muy grande y muy embriagadora poner una peli tuya, ¿no? Entonces, el resultado yo creo que ha sido muy bueno y también la gente aquí nos quiere mucho y hemos disfrutado un montón, la verdad. O sea, nos vamos con una sensación, creo yo, espléndida y con los mejores augurios, ¿no? ¿Yauma? Yo estoy totalmente de acuerdo. Hemos vivido, digamos, el sueño que es ver la película con un público que responde, que disfruta, que se lo pasa muy bien, y ese era un poco nuestro objetivo, con lo cual estamos encantados. Bueno, son muchas preguntas en una. Hacer esta secuela obedece a una serie de factores. Primero, que la primera funcionó bien, el productor quería hacerla, porque había hecho un buen negocio y dijo, voy a intentar hacer otro. Segundo, la reacción de la gente era muy positiva. Venían y nos preguntaban, oye, pero ¿y qué tal? ¿Cómo sigue? ¿Qué le pasa a la chica? ¿Quién es el niño? Había como muchas cosas, como que había ganas de responder, algunos incógnitas, y pensamos que ¿por qué no? Bueno, tercero, porque la habíamos pasado tan, tan bien haciéndola, que la posibilidad de volver a hacerla era súper atractiva para nosotros, y bueno, que diga algo yauma también. Y luego ya cuando nos pusimos entonces a hacerla, nos dimos cuenta de que realmente la secuela tenía que ser una vuelta, a entrar en ese lugar donde la gente, pues aparentemente también lo había pasado, ¿no? Por eso tuvimos claro que había que volver otra vez, ¿no? Había que volver otra vez, dar una experiencia parecida, pero al mismo tiempo una experiencia completamente renovada, ¿no? Para la gente ese lugar era un lugar de referencia, porque incluso en Barcelona ha ocurrido que muchísima gente ha peregrinado hasta el edificio donde rodamos, han intentado entrar, el propietario del edificio y los dueños de las tiendas adyacentes tienen centenares de anécdotas que están hartos de contar sobre cómo la gente ha venido incluso de otros países. Es que la realidad es que es increíble y a mí me cuesta de creer, pero es así. Y entonces, bueno, teníamos que volver a entrar en ese lugar casi mítico de rec, y luego sobre todo eso, una experiencia parecida y al mismo tiempo completamente renovada, ¿no? Sorpresas, giros, y que la película fuera parecida y al mismo tiempo muy, muy, muy diferente. ¿Y en cuanto a vuestras anécdotas que os planteó la película, que os preguntábamos como novela, que improvisáis mucho en el entorno de Arce, probáis muchas ideas, ¿qué desafíos plantea en una producción de este estilo que tiene planos a nivel similar? En este caso yo creo que el desafío era mayor que Enrec, ¿no? Enrec había jugado mucho con el desconocimiento de los actores, con la improvisación de los actores, aquí el guión era mucho más férreo, mucho más concreto, y por lo tanto no podíamos jugar tanto con eso. Pero en cambio había muchos desafíos técnicos en esta película, ¿no? Los planos seguían siendo muy largos, seguía siendo una cámara subjetiva, pero en cambio con muchísima más acción, con muchísima más violencia, con muchísimos más efectos especiales, con muchísimos más retos a nivel lumínico, entonces eso dificultaba mucho el rodaje de recto, eso era todo un reto para nosotros. Con respecto a la mitología que habéis creado, habéis dado un paso muy distinto al que suele dar todos los cineastas con el cine de zombies últimamente, que suelen apostar más por la epidemia vírica y vosotros se habéis apostado por otro. ¿Cómo se os ocurrió esta idea y por qué? Bueno, la idea de los infectados como poseídos, ¿se puede decir esto ya? Sí, ¿no? O sea, bueno, se ha publicado ya, ¿no? Sí. La idea de que los infectados realmente son poseídos estaba ya en la primera película, al final. Y se nos ocurrió, no te sabría decir el por qué, pero nos parecía una idea cojonuda, no sé cómo, era muy chulo, porque claro, juntas como dos géneros en uno, ¿no? Es como hacer un western con aliens, pues haces una peli de zombies con poseídos demoníacos, nos parecía muy divertido. Bueno, y no sé cómo vino la idea, la verdad, en todo caso, lo que sí tenemos claro es que esas pequeñas pistas que habíamos sembrado al final de la primera, estábamos seguros de que nos permitía estirar del hilo un poco y que ahí en esa madeja de posesiones satánicas, de enfrentamientos, el bien, el mal, había algo muy bonito para continuar y sobre todo para hacer lo que nosotros queríamos, que era meter la película más en el género, más en la ciencia ficción, más en el terror, alejarla un poco de la crudeza que tenía la primera y sofisticarla un poco y hacerla más fantástica.